¡Ahora sí, corriente! ¡Buenas noches! ¡Este es un orgullo, un placer! ¡Volvete a este escenario! ¡Agradecidos a toda la gente de Corrientes, Cumbia! ¡Gracias, gobernador! ¡Chillo! ¡Y los chicos, bis! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Todo el interior! ¡Todo el cariño! ¡Para toda la gente de San Luis del Palmar! ¡Paso de la patria, un cariño! ¡A bailar! ¡Cómo dice! ¡Para Corjito y Canal 13, por ahí! ¡A ver, el sabor! ¡Y esto va! ¡Para Tito, la dos y seis! ¡Y Fricoloa! ¡Sí! ¡Por favor! ¡No sé si tú serás feliz con él! ¡Si te amé como yo, tú seas fiel! ¡Se abrigue con ternura tu vivir! ¡Y otra vez! ¡Aquí, ya no le importa, pues ya no estás tú! ¡Solo mantengo viva mi esperanza! ¡Que vuelvas a mi lado con tu luz! ¡De casa a los cariños! ¡Cómo dice! ¡Y otra vez, Liza! ¡Y otra vez, Liza! ¡Que vuelvas a mi lado conmigo! ¡Que vuelvas a mi lado conmigo! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Que vuelvas a mi lado conmigo! ¡De toda vez! Que esperaré Aunque transcurra el tiempo Sin saber Que nunca más Pensas en volver Conmigo Rico el sabor, sabor, sabor Bueno, el tema Para Marcelo Para Lorena y las 500 de Elfira Le gusta mucho Sí, sí, sí Arriba Tony Torales Y familia, vamos Ahora sí, queridos amigos Son los grandes A toda la gente de San Cosme Por ahí, a todos corrientes Esta noche tiene los chicos de ese vivo En ese disco Para todos ahí A bailar, a bailar, a bailar Para Lisandro El fotógrafo, vamos Para Pablo y todo el canal 13 Por ahí Un, dos Un, dos, tres En vivo suena y dice Y una vez Con más fuerza Vuelve Chico, 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 Chico Y los chicos El número uno Me he echado al olvido y la suerte se me escapa en un suspiro Y tú te me pases las manos y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo lloro por ti, enseñando que lo nuestro no tiene remedio Lloro por ti, de tus besos, lloro por ti Por fin no dejo de pensar cuando te quiero, lloro por ti Lloro por ti Haciendo palmas arriba, las palmas arriba, un cañón grande Para amigo Seba y toda la gente de Megatoto, mamá Con cariño, para vos enviados Para Manu de Montaña y su hijo Siro también, que cumple años Seguimos con más temas Seguimos con más canciones Saludando para Ramiro, el enfermero del hospital de escuela para Ezequiel y Milagros Aguante los tiburones, la una seca por ahí Para Checho y la base de la unión, lo aguante el amigo Chacho por ahí Señoras y señores, seguimos Para Fofó Ahí está Esto suena y esto dice Más temitas, más canciones Para que bailen en casa suena A ver, un, dos, un, dos, tres, sí Y otra vez Corrientes Y todo el interior Para la gente del Pedrado Muchas gracias Amigo Alexis Cumbia Cumbia Para el amigo Bovicio Ahí del barrio Pipe Que lo avanza también Y este Esteban Para mi mamá Para mi mamá que todo completo año Nunca llevo aquí Dice así Como duele Hoy Hoy te traño más que nunca Y no estás aquí Fretamente Hoy Están causando tanto daño Y no sé vivir Y se me va la voz Si no te veo en tus ojos No siento el calor Y las noches no sonrían Y no estoy junto a ti Te arrozó para vivir De rodillas De rodillas Junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has ido a meter No siento el calor El calor de lo prohibido Y es pena de pastoro Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo ¡Rico el sabor, sabor! ¡Vamos! Un saludo grande para Lolo Y el montón Para Vanessa y Lolo Y Ponce con cariño Todos los amigos Para la gente de Riachuelo ¡Vamos! 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 Sigue con las palmas Las palmas Las palmas arriba ¡A todos los amigos! ¡A bailar! ¡A bailar en casa! ¡A bailar en casa! ¡Vamos! Un saludo especial Para la señora Doris Que va a estar cumpliendo años Toda la suerte del mundo Para vos Muchas felicidades Doris La mamá de Yuri Esto suena Y esto dice maestro ¡Por corrientes! Un, dos, tres, así Y lo vayamos en casa Corrientes Y yo Y los chicos El número uno dice El número uno dice Y otra vez Y otra vez Y laflada es, así Y la suerte del mar down Y mi amor Y yo Como dice así Sí, soy aquel que ya se siente esperaba Puedo admitir Aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor como él Poder en ti, poder en ti Para que lo baile Coquito Gómez ¡Una manera mejor! ¡Vamos, choc! ¡Muy va! ¡Y se va, se va, se va! ¡Ve! ¡Va, va, 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 va!